Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor por eso eres mi tesoro valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo vales mucho para mi con el corazón herido olvidemos el pasado y lo que diga la gente la verdad es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente lo que importa es que me amas y te amo para siempre vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido olvidemos el pasado y lo que diga la gente lo que importa es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente lo que importa es que me amas y te amo para siempre siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!